Hola gameleros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quarry como me pasan unas cosas que a veces ni yo misma las entiendo he tenido que volver a jugar el juego desde el principio ya que no se me han guardado las últimas partidas correctamente porque empecé sin querer un nuevo juego, entonces ya ocupo un espacio y luego se me quedó guardada la partida anterior y se me borró la última no sé, una cosa muy extraña con lo cual no podía volver a jugar el capítulo anterior porque ya no lo tenía vamos el capítulo anterior no el que había acabado bueno si el que había acabado de jugar que es el que voy a volver a jugar ahora entonces no me quedó otro remedio que tomar la decisión de el problema fue que el que el que había grabado el último que había grabado no me valía porque sin darme cuenta se me desconectó este micrófono y grabó el micrófono de la webcam el micrófono de la webcam hombre está bien para lo que está pero para un videojuego no sirve para nada porque no se oye se me oía y la voz como muy de lejos un rollo patatero así de simple entonces era la opción subirlo aunque no me oyerais si o me oyerais muy mal allí como en el fondo sur o volver a grabar como no tenía el último capítulo para volver hacia atrás pues nada pues he vuelto a jugar todo el juego y aparte me he enterado de un pequeño truco que es ir a la carpeta de juegos salvados y crearte hay una nueva carpeta por si os pasa y detrás de cada escena que haya con diferentes chicos del grupo se puede ir copiando esos guardados y metiéndolos en la carpeta nueva dentro de la carpeta de salvados y así si alguna vez pasa esto o se te muere un personaje y quiere rescatarlo para que no se muera pues te vuelves a jugar esa parte vas poniendo una carpeta para cada uno que salgas una carpeta nueva y llamas a la carpeta al final de la hoguera por ejemplo para que sepas dónde acababa ese capítulo así puedes volverlos a empezar porque cuando se acaba el juego existe cuando se acaba el juego sí que tienes la opción de ver todos los pequeños capítulos no como ahora que sólo te deja acceder a los dos tres últimos si no se te borran malamente como a mí y entonces ahí sí que puedes ir escogiendo capítulos salvando personajes viendo si alguno se te mató y quieres hacer ese capítulo en concreto lo puedes hacer y también existe una cosa que se llama el rebobinado que es algo que suele usar supermassive games que está también una vez que has acabado esta partida para la siguiente o en el de quarry hay dos versiones una que es máscara y la normal en la máscara te da más posibilidades y también tiene el rebobinado pero yo como he comprado la normal pues no tengo el rebobinado pues por ejemplo se muere un personaje rebobinas un poco hacia atrás y lo vas repitiendo hasta que te sale y lo puedes salvar eso pues hasta ahí luego otra cosa que quería comentar claro he intentado elegir las mismas opciones que elegido para que me vaya saliendo todo igual salvo un par de cosas en la oficina intente coger la escopeta pero contesto es lo que contestes rayan no te deja coger la escopeta entonces ahí no cambia nada no pasa nada solo que se mosca un poquito rayan ante la insistencia pero nada tampoco por más vueltas que di volvía encontrar nada más así perdón encontré unas cartas que habían enviado supongo que los familiares a max y a laura los dos primeros chicos que desaparecen en el juego y ahí sí que estaban sin abrir o sea que ya claro evidentemente no se las entregaron y están escondidas en el cuartito de las cámaras que el otro día no las vi y que otra cosa así que donde keith y link hace la foto que saque la foto apuntando al río y dije vaya hombre tenía que haber apuntado a la cabaña de arriba pues esta vez he sacado la foto apuntando a la cabaña de arriba y aunque no se ve la foto keith y link ve una luz y dice a los demás chicos me extrañé un poco porque salió una luz en había una luz en la cabaña más está y todo lo demás exactamente igual y ahora la única diferencia pues va a ser que vamos a hacer un par de capitulillos uno muy cortito y otro un poco más largo que ya los hice que fue donde la voz no se me oía ya no lo veo tan importante pero bueno las cosas bien hechas están bien hechas y voy también a intentar escoger las mismas opciones que hice cuando lo jugué para que salga pues una cosa parecida o igual y voy a ir guardando cuando esto es después de la hoguera pues se fueron ahí moscas y voy a ir guardando cada vez que cambiemos de personajes porque así si sucede algo puedo solo tener que repetir ese capítulo o esa parte del capítulo creo que me explicado pero bueno ya después de tanto rollo vamos en el instituto pero por qué me importa todos se pueden besar estúpido es estúpido donde estoy ahora bueno pues parece que nos hemos perdido aquí hay un camino eso sí aquí hay un lío de caminos tremendo entonces sí que sí que me puedo liar una cascada no parece que haya nada interesante para ver aquí vale espero a ver si puedo ponerlo pues seguimos andando voy a apurar un poco el paso probablemente me asuste igualmente si hay algo de lo que asustarse que hay carta de tarot muy bien vale la torre encontré la de la templanza que está creo que no la había encontrado hoy igual es la que había encontrado anteriormente esta y las otras seguir sin encontrarlas por más vueltas que di más cosas que hice así que eso sí encontré la foto de un carro mato antiguo que supuestamente deberíamos haber encontrado en la primera escena pero no pero en contra el cartel responder sí 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 Nick respondemos grita estoy aquí ya voy Nick eh 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 hola tú te has ido esto después del enfado de la hoguera por el beso no importa que haya voces ellos hay plácidamente sentados intensa el juego fue demasiado intenso para mí yo si te entiendo directa prudente prudente esto en cuanto a lo que ha pasado ya joder solo quería poner celoso a Jacob ¿tú crees? claro ¿por qué razón me iba a besar si no? ¿cierto? yo solo seguía el rollo sí solo era un juego ¿verdad? claro pues sí a propósito que a veces se oyen respiraciones muy fuertes cuando está el grupo completo me doy cuenta cuando edito que no son mis respiraciones que parece que como estoy aquí en el micro Nick se está enamorando de ti son respiraciones del juego ¿has oído eso? mhm ¿miramos? no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un oso! ¡Es muy rápido! ¡Corre! ¡Va a correr! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ay Dios mío! Nick, así suena mal. Ayudar a Nick. Nick, Dios mío. Concentración máxima, esconderse, correr, esconderse. ¡Oye, mierda, mierda! ¡Oye, mierda, mierda! ¡Oye, mierda, mierda! Te juro que yo le doy a tiempo. Trepamos. ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! A Nick le escondió un poco, pero ella se quedó ahí visible. ¡Me cachis, me cachis! ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda, mierda! Vale, 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 vale. Ah, ah, ahora entiendo lo de la... verdad sobre todo jacob está llorando bueno como habéis visto tenía mi imagen demasiado grande que se me olvidó bajarla antes pero bueno como es un capítulo muy cortito pues me aguantáis un poco ahí grande ya está corregido y ahí está solitario esto es después de la hoguera se oyen con aullidos de fondo por ahí también aquí viene Emma tienes que mejorar joder sí parece que me has encontrado claro venir aquí era más divertido cuando creíamos que nos podían pillar sí supongo jacob habíamos dicho que esto lo nuestro era solamente un lío de verano ya lo sé es que es que te encanta tener público verdad jacob mira no puedo creer que te hayas morreado con él y delante de todos pero qué fuerte no seas crío no pero nixi puede mira me cae bien pero no creo que haya visto a una tía desnuda pues lamento decirte que me ha metido la lengua hasta el fondo y desde luego sabe qué hacer con ella ella y ña 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 como te gusta joderme anímate por favor no era el plan para esta noche ¿qué? sabes paso no da igual el plan vaya vaya plan te puedes quedar aquí enfadado volviéndote loco imaginando la lengua de Nick en mi boca vamos puedes ir a por unas toallas ¿para qué quieres toallas? bueno lo que dijimos un rollo de verano y como verás el verano todavía no ha terminado vale bueno pues habrá que ir a por las toallitas pues está vivo está muerto o está regular la piecilla marcha atrás marcha atrás marcha atrás la estrella bueno no hace falta que veamos ahora el significado fisgoneamos un poco chaquet y taquet chaquet y taquet ah ya chaquet debe de ser el señor H Chris Hackett y recuerdo dañado una foto del campamento años 70 según los nombres que hay debajo dos de los chicos son de la familia jaquet en esta que vale no da más opciones por aquí por volver a entrar a ver que no me quiero dejar nada de nada de nada de nada de nada uy por aquí no se marcha como al bosque pues vamos a subir a por las toallitas oye sé que hay para este lado aquí hay algo que ver no un frigo viejo ahí nada no no podían subir un poquito más deprisa las escaleras ¿no? parece que están ahí como fosilizados a ver si hay algo fuera nada quiero mirar todo todo prismáticos ¿qué? ah la misma luz que le salió hay alguien ahí la misma luz que salió en la foto voy a pensar que todo va bien la misma luz que salió en la foto que hizo Keisling ¿y estos números? unos números aquí sí vuelvo a entrar para que nos deje leer vale 2016 2017 2021 controlable pero insostenible normas de navegación recordatorio para los monitores enjuagad las barcas después de usarlas estad atentos nada de nadar guardad las barcas de manera adecuada para evitar daños el chaleco salvavidas es obligatorio para todos los campistas si una barca vuelca sacad a los niños del lago de inmediato no saltéis al agua por los niños acercaos con la barca y sacadlos del agua se ve que estos saben que en el agua hay monstruos si no ya me dirás joder o también que es peligroso vamos al de cero joder pero que coño bueno y digo monstruos que igual no hay nada porque vamos el que hemos visto no tenía pinta de estar muy vivo a ver ahora que no me lié espera señal de no nadar una señal escrita a mano avisando de que nadie se baña cerca del cobertizo tan peligroso es un simple lago ya lo veremos pues sí que vamos a nadar por lo que veo al aire o sacudirnos como los perros vaya tú sí que sabes cómo hablarle a una dama bueno al agua patos no puedes hacer como que no ha pasado sí que puedo porque verás ayuda ayuda me ahogo y necesito a un hombre grande fuerte y seguro de sí mismo que venga a salvarme acusador pregúntale a nick entusiasta bomba bueno va entusiasta vale que es esto una dama en apuros no temas bella dama huracán jacob ya está aquí bomba que frío que frío huracán jacob al agua fría oh muy bien muy bien ahora lo verás mira esa agua parece petróleo para ya deja de ser un gruñón salpicar sí ataque hola eso se avisa idiota sentimental y gong sentimental aunque a ella no le va a gustar no quiero que acabe me encantaría quedarme todo el verano pero acabaríamos como pasas sabes que me refiero a esto jacob me lo he pasado genial contigo pero no tiene por qué acabarse y el carapuerto oye a ver qué te parece si yo hago un salto mortal desde aquí dejarás que te visite ¿te parece? pero ¡eh! ¿a dónde vas? venga ya ¿te parece que no quiere que te visite que le visites ¿eh? ¡oh! a esas joder brazo del rotor no puede ser verdad sumergirse ayudará a Bies a Raby volviendo de pero necesitamos el brazo del rotor estoy segura y total la Bies estará llegando a la hogueras digo yo jacob jacob ah idiota digo yo hombre idiota tampoco tampoco ay era eso coger salir a la superficie coger bien uy que se me ahoga adiós que le he metido a la pata un cuerpo hinchado un cuerpo hinchado en descomposición de encadenado al fondo del lago ay dios desenredar sal 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 la otra se ha pirado bueno pues aquí seguimos en la hoguera del campamento ahora con Ryan que alteración social tan fina Kaylin la verdad o era el empujón que necesitaba Abby eres malvada quien moverá ficha primero Nico Abby oh que preguntón para mi ninguno no lo sé ni que es una bestia si por bestia quieres decir un bebé ciervo afable oye no dejes que la apariencia pija y mona te engañe tiene abdominales de acero vaya tú también tú también los has visto y ahora que queréis hacer seguimos si solo los tres venga Dylan verdad o uy va parecía Abby ay dios ayudémosla de donde ha venido por aquí venga 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 ayuda por favor Nick ayúdame que ha pasado y Nick impaciente que ha pasado Abby que ha pasado Ryan tenemos que saber necesita ayuda no la agobies vea por Nick corre Kacylin quiere que te calmes Reacio podrías hacerlo tú firme yo puedo vale yo puedo la escopeta tiene mucha dispersión cuidado vale vale bien pobrecita sí claro y ahora ¿cómo le vamos a encontrar? Datis secuestión coger atajo seguir camino ahí atajo ostras me cachis me cachis me cachis sube 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 uy no no seguir el camino que esto esto es muy ancho no le veo buena pinta ostras ostras hay me cachis me cachis joder 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 gritar gritar ¡eh! ¡aléjate de él! ¡para! ¡un disparo! disparar disparar ¡joder! ¡mierda! ¡joder! ¡eh! ¿no le habrá dado a él? ¡no! ¡no! es que ni apunté ni ocho cuartos ¡eh! ¡tengo que! ¿puedes andar? ¡tengo que! ¡ah no! menos mal ¡tengo que! ¡vamos! ¡tengo que! ¡volvamos a la hoguera! menos mal idiota 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 bosque de los hacket con jacob ¡uh! no me jodas no me jodas joder 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 ¡ah! 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 te espera una chica medio desnuda jacob ¿qué haces? casi se ahoga ahora sin ropa ahora sin ropa la otra se ha pirado ¡oh! bien eso sí suena jabalí, ¿no? ya no se oye ¡ay dios! gritar ahí no creo que en esta ocasión mejor no gritar me cago en la ley pues la hemos hecho buena a ver a ver voy a venga, 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 venga ¡ih! otra vez, otra vez, otra vez ¡mierda! ¡ay! ¡sí, joder! ¡joder! otra vez este ahí, dios amenazador suplicante bájame por favor suplicamos un poco anda, bájame oye no me hagas daño joder ¿qué coño haces? yo creo que le va a soltar a lo bruto ¡hijo de puta! ¿qué haces? ¡shh! ¡calla! lanzar tierra ah, el jabalí el que chillaba que cayó en una trampa también claro te fuiste hace nada y ya vuelves a estar aquí bueno a ver ¿qué me traes? ni tan rápido ni tan rápido la estrella es la estrella estrellas 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 en la noche en el cielo balizas de luz sueños de esperanza probósitos o recordatorios de nuestra irrelevancia desesperación confía en la luz de la estrella que trae claridad y algunas veces pruebas la torre librarte de tus problemas huye de los problemas luchar o huye es la pregunta que nos hacemos todos pero al salir de un peligro podemos encontrar nosotros riesgos vigila tus pasos podrían ser los últimos vaya 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 toalla vaya toalla recuerda las cosas no siempre son lo que parecen ¿quieres que te lo muestre? sí yo sí quiero yo sí quiero pero solo puedo ahondar en uno de los futuros posibles vaya dime ¿cuál quieres? en serio ¿la estrella o la torre? a ver la estrella es algo bonito que se supone que va a pasar algo bueno y la torre algo a evitar la torre bueno bueno aquí bonito no sé si habrá algo tienes que volver vuelve a Hackett's worry vuelve a Hackett's worry otra vez oh qué bien lo pasarás ahí ahí se veía como alguien que caía y se rompía la crisma bueno aún así muchas emociones ya para un día así que suficiente por hoy nos vemos en el siguiente gameleros pfff pfff